Me imagino que en las competiciones también habrás conocido gente que tendrías en tu cabeza como referentes del culturismo. Sí, bueno, en la última competición estaba por allí Josema, que ahora es la estrella, ¿no? Es súper joven y joder el potencial que tiene. Pablo Llopis, que lo sigo desde hace muchísimo tiempo, desde que empecé. Creo que tenemos, bueno, él es un poco más mayor creo, pero vamos, que lo sigo desde hace mucho tiempo. Y ver eso en persona, pues es un espectáculo. Me acuerdo yo que en la competición estaba, porque hicieron dos llamadas en la tarima y los primeros, bueno, fue eso, el top 5, ¿no? También él estuvo, Pablo Llopis, Josema. Yo me acuerdo que intentaba hacer así en la línea para verlos, ¿no? Desde abajo, porque me apetecía verlos, obviamente. Claro, es que son gente que parece que no, porque son españoles, ¿no? Y los tenemos aquí cerca, pero que ahora mismo tienen un potencial increíble en España. Bueno, tú también, pero claro, tú los ves un poco más joven, los ves allí. Sí, sí, una pasada. Y también, bueno, no los españoles, sino los bichos que vinieron, el Roman Frears. O sea, se me quedaron grabadas en la mente sus manos, esas eran una bestia. Unas manos que digo, este no puede ni comer. Era una locura. ¿Te veías pequeño al lado suya, al lado de esa gente? Me veía pequeño, pero bueno, yo salgo, hago lo que tengo que hacer y al final sé que luego veo las fotos y digo, bueno, pues tampoco se me veía tan mal o tan pequeño. O sea, que al final dejé cuatro por detrás. O sea, que yo con no quedar el último era contento allí. O sea, que si quedaron cuatro por detrás, dije, guay. ¿Eso te pasa a nivel tu personal que aunque crezcas te sigues viendo pequeño o más o menos así miras el cuerpo que tienes y lo aceptas? Suelo verme pequeño, sí, la verdad. No llega a ser una enfermedad, pero sí que a lo mejor me graban entrenando y digo, coño, no me gusta. Me veo pequeño. Sí, me suele pasar, sí. Ostras, es que yo creo que es algo también muy común, muy común a la gente que le gusta mucho el gimnasio, que su cuerpo crece, que es el tema culturista. Yo creo que es algo muy común, sobre todo a lo mejor para gente como tú que tiene que competir y tiene que compararse con otros cuerpos. Exacto, sí. También es verdad que me veo mejor en lo que es en persona que en las fotos. A lo mejor hago una foto y yo, coño, no me gusta y me echo la foto porque me veo bien en el espejo. Son cosas que dices, coño. Claro. ¿Cómo ves la escena española del culturismo? La verdad que guay. Yo tengo ganas ya de que sea el european, que sé que va Pablo Llopis. Y bueno, Josema no ha anunciado nada, pero bueno, con ganas de ver la evolución que tienen, la verdad. Y bueno, también está Sergio Estepa, que también compitió ese fin de semana. Una pasada de cuerpo, la verdad fue súper seco. Bueno, y hay mucha gente que tengo ganas de ver también. Claro. Gracias.